¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Eso? Esto está filmando el reloj este y a ustedes al mismo tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es, se van a empezar a filmar entre ustedes cuando yo les diga, en un determinado momento, y van a filmar dos minutos lo que quieran. Pueden filmar lo que quieran. Pueden parar, se pueden moverse un lado al otro y dos minutos. No salí a la historia. ¿Sí? ¿Sí? Dos minutos. ¿Y quién controla los dos minutos? Yo la controla con el relojito. Ah, está. Cuando estén faltando diez segundos, yo les aviso, se sienten y paran de filmar. O sea, que cuando les digo dos minutos o cuando llego a cero, después de los diez segundos de cuenta regresiva, ahí se para. Así que bueno. Punta con diez. Bien. Arrancamos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno. Arranquen. Pueden filmar lo que quieren, pueden pararse, recorrer el espacio. Arranquen. 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 Gracias. Un minuto. Tiago, ¿ya viene? Ahora le falta un minuto. ¿Cómo usas ese reloj? ¿Cómo? ¿Cómo lo usas ese reloj? Lo estoy viendo por la pantajita. Y diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien. ¡Muy bien!